Una casa alejada y solitaria, en donde vive un poeta junto a su hija, será protagonista de extrañas situaciones y personajes moralmente cuestionables, que por razones que veremos a continuación, tienen algo que ocultar. Hoy, en el Rincón del Resumen, acompáñenme y siéntanse cómodos con esta película titulada, La Chica del Sendero. Rincón es una niña muy inteligente y autosuficiente. Ella vive con su padre, quien es un poeta, en una casa alquilada y en una zona muy lejana. En víspera de Halloween, ella celebra su cumpleaños número 13. En eso, alguien toca la puerta y Rincón extrañamente, fuma un cigarro dejando aquel olor impregnado intencionalmente en el ambiente. Cuando observa quién es, un hombre llamado Frank se asoma y dice conocer a su padre, añadiendo que sus hijos pronto llegarán para pedir dulces. Él, sin preguntar, ingresa a la casa usando la táctica del dulce o truco. Él pregunta por su padre y ella le dice que está trabajando en su estudio. Frank menciona que es hijo de la dueña de la casa y cada pregunta que sale de su asquerosa boca ocasiona incomodidad en la niña, pues es notoria la insinuación enfermiza de este tipo hacia la chica y solo no procede porque el padre está en casa. ¡Cochino! Por suerte se retira cuando llegan sus hijos. Al día siguiente, se dirige a retirar un dinero de la cuenta de su padre. Al regresar a casa, la dueña llamada Cora Hallet le hace una visita. Al igual que el cochino de su hijo, la doña le hace preguntas sobre ella y su padre. Al saber que son extranjeros, su alma xenófoba alcanza el mismo nivel que las sucias insinuaciones de su hijo. ¡Cállese señora! ¡Várese a la mierda! Con el pretexto de buscar unos frascos de mermelada, la doña pregunta sobre las acciones de su hijo aquella noche. Rin le dice todo lo que hizo y la conversación entre ambas se vuelve muy intensa, pues parece que el aceño conoce las marranadas de su hijo. Dice que tengo el cabello bonito. ¿Él te dijo eso? La doña insiste con lo de los frascos y quiere abrir el sótano, pero Rin no la deja. Esta es mi casa. A lo que se molesta y quiere hablar con su padre, pero Rin le dice que está en Nueva York. La doña se da cuenta de la mentira y la amenaza diciéndole que hablará de su comportamiento en la junta de la escuela el día lunes. Esta es mi casa. Rin averigua en la escuela si es verdad lo de la junta, pero desmienten lo que la doña le dijo. Al salir, se encuentra con el marrano de Frank, a quien le dice que los frascos están en su casa para que su madre los vaya a recoger. Este intenta insinuarse, pero al ver, un policía la deja en paz. Pareces un pederasta en potencia. El oficial lleva a Rin a su casa y en el camino conversan y ambos se caen bien. Al rato, la doña le hace una visita nuevamente. Intenta intimidar a Rin con su mentira, pero ella trata de evitarla. La doña continúa fastidiándola y Rin la cuestiona sobre las acciones de su hijo. Ella solo desea que se lleve sus frascos. La doña le dice que faltan las tapas y nuevamente desea bajar al sótano para buscarlas, pero Rin por alguna razón desconocida no quiere que lo haga. Y dale con eso. La doña baja al sótano y algo la asusta tanto que se golpea la cabeza con la puerta y cae, muriendo en el acto. La actitud fría y distante de Rin hace pensar que algo muy extraño oculta en aquella casa o en aquel sótano. Ella busca desaparecer toda evidencia, incluyendo el auto. Al no poder prenderlo, un joven con un bastón para caminar, llamado Mario, aparece e intenta ayudarla. Él le hace preguntas pues reconoce el auto de la doña Hallett. Ella inventa mentiras para salir de la situación y le insiste en que le ayude a llevarse el auto. Mario por las dudas decide retirarse. Luego vemos que Mario nunca se fue y más bien está en la casa de Rin. Este sí ayudó y se llevó el auto. Mientras cenan, Mario le pregunta de por qué deseaba que lleve el auto a otro lugar. A lo que Rin no da una respuesta clara. Mario se da cuenta de lo astuta que es Rin. Pero a pesar de sus dudas sobre ella, decide seguirle el juego, ganándose así su confianza. No tengo pruebas pero tampoco dudas. El policía que ayudó a Rin aparece para informar sobre la desaparición de la señora Hallett. Les dice que se encontró con el hijo de la doña y este mencionó que ella iría a casa de Rin a buscar unos frascos. Mario ayuda a evadir al poli haciéndole bromas ya que es su tío. Convencido de que nunca estuvo allí, el policía simplemente se va. No cabe duda que es un estúpido. Pasado unos minutos, escuchan que alguien se acerca. Rin abre la puerta pero quien aparece es el enfermito de Frank. El cretino empieza a intimidarlos a tal punto que mata a la mascota de Rin. Frank no es estúpido y tiene sospechas de ella, así que a la fuerza desea saber la verdad, incluso golpeando a Mario. Harto de esto, Mario decide defenderse con su bastón amenazando a Frank. Los policías me darán las gracias. Y el cobarde solo escapa. Luego del incidente, Rin decide mostrarle a Mario lo que hay en el sótano. Después de ver el cuerpo, Mario decide saber qué es lo que ocurrió. Entonces Rin le cuenta la historia de su vida. Su madre abandonó a su padre cuando ella era pequeña. Luego viajaron al lugar donde viven actualmente a empezar una nueva vida. Pero pasado un tiempo, el hombre enfermó y decidió abandonar a Rin, pues estaba seguro que ella podría sobrevivir sola. Según Rin, después de mucho tiempo, su madre apareció en su casa. Por si esto sucedía, su padre le dejó instrucciones de colocarle un polvo blanco en su bebida que según ella, no sabía que era un veneno y más bien le dijeron que era un tranquilizante. Con esta historia, Mario queda convencido que no fue su intención matar a su madre. Antes de continuar, quiero mencionarles que Mario piensa que el cuerpo que está en el sótano es de la madre de Rin y no el cuerpo de la señora Hallett. Aclarado esto, continuemos. Mario ayuda a enterrar el cuerpo bajo una fuerte lluvia que ocasiona que enferme. Aún así, eso no impide que él y Rin hagan cosas de adúlteros. En medio de la lluvia, Mario se va. Su tío el policía regresa decidido a hablar con el padre de Rin, pues ya no cree que todo el tiempo esté trabajando. Para su sorpresa, el padre de Rin baja las escaleras y le regala un libro suyo autografiado. Pero no se alarmen, en realidad era Mario disfrazado del padre de Rin. Al día siguiente, Rin se entera que Mario está grave en el hospital, pues se enfermó de neumonía. Ella va a visitarlo y con el olor de su corazón, se despide de él. Al regresar a casa, Rin se dispone a dormir, pero vemos que algo intenta salir del sótano. ¡Por Dios, tengo miedo! Ella piensa que es una broma de Mario, pero quien resulta salir de allí es el hediondo Frank, quien encontró una horquilla y una uña roja pertenecientes a su madre. Ya que Frank está decidido a concretar sus bajas pasiones, Rin toma una decisión. Frank decide usar el veneno en contra de él, colocándoselo en una taza de té, pero de manera opuesta a él, pues ya imaginaba que Frank dudaría y cambiaría la posición de las tazas, buscando ser más listo que ella. Frank cae en la trampa y poco a poco su vida va apagándose, mientras Rin observa todo con mucha atención. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.